Hola, muy buenas a todos, aquí una nueva jugada, otro golazo, aquí vemos el centro de Brasil y llega el que remata no es un diantero de Brasil, no? es un defensor de Uruguay, que golazo, ahí lo vemos oh, que golazo se metió, eh? no, fue un golazo, agüita